En el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, se inauguró la tercera lechería que atenderá a unos 632 beneficiarios. En este acto, el director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, señaló que México se está moviendo y vive una nueva realidad con las reformas impulsadas por el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva aseguró que un ejemplo de la movilidad de nuestro país es la ruptura de candados para hacer transversales los programas sociales como Liconza y Oportunidades, que hoy ya son compatibles y que permiten al gobierno federal atender a un mayor número de personas a lo largo y ancho del territorio nacional. Ante miles de habitantes, el presidente municipal, David Sosa, explicó que al gobierno de la República le interesa mucho el bienestar de las y los oaxaqueños. Por ello, agradeció la respuesta de una solicitud que la presidenta del DIF Municipal, Adriana Torres, le hizo a la primera dama, Angélica Rivera de Peña, de abrir una nueva lechería en esta comunidad. Y pues quiero darle las gracias en nombre de todo mi municipio por venir aquí, a este rincón del estado de Oaxaca y darnos pues la muestra de su valiosa intervención para que esto llegue a nuestro municipio. Por su parte, el funcionario federal de origen oaxaqueño comentó que es una doble satisfacción estar en Oaxaca y en especial en Acatlán de Pérez Figueroa, para atender de manera personal e inmediata la solicitud de la presidenta del DIF Municipal. Asimismo, afirmó que para el gobierno de la República, Oaxaca es tan importante y prueba de ello, dijo, es que el padrón ha crecido tres veces más, pasando de 96.000 a 235.000 oaxaqueños, de los cuales 1.538 están en Acatlán de Pérez Figueroa. Los logros que el presidente Enrique Peña Nieto ha traído con este programa de Abasto Social de Leche a muchas partes del país, pero concretamente a Oaxaca. Y teníamos aproximadamente 96.000 beneficiarios, 96.000 personas que tomaban leche liconza en todo el estado de Oaxaca. Hoy tenemos casi 235.000 personas. De ellas, 1.583 están aquí en Acatlán de Pérez Figueroa y queremos que sea todavía más la posibilidad de que las gentes, hombres y mujeres, puedan tomar la leche de primera calidad que estamos distribuyendo. El presidente municipal, David Sosa, pidió al director general de Liconza enviar un agradecimiento por los apoyos en materia de desarrollo social que están beneficiando a las y los habitantes de Acatlán de Pérez Figueroa.